De Walter Juárez esa pelota se acomoda para pegarle ese derechazo Buscando para donde esté soplando Aquí va buscando el número 9 A ver, dejaba un poco cortito para Juárez Llega, arriesgado pero llega Limpia ese balón con Juárez Juárez el pelotazo largo buscando el lateral Melgarejo Buscaba ahí, avanza Walter Va el tucumano, intenta saltar líneas con una pelota cortito para Walter Juárez Levanta la vista a Walter Va Juan perdiendo allí en esa combinación Y la sacaba Walter Juárez, no se va esa pelota Es sobre la colina estruosa, la terminaba sacando Para Juárez, la venía a pedir pis Abel Méndez, finalmente le va a quedar a Walter Juárez Juárez jueza, buscaba a Iglesias Tomando el perfil zurdo ahora con Abel Méndez Va a ir hasta el fondo a tirar el cero Pasa uno, pasa dos, Soto Ya, el pelotazo largo Recostado sobre la izquierda Aparecía Álvarez, se la sacaba bien Salimos, dijo nuestro beso gigante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!